La mañana de este martes se llevó a cabo un evento en pro de la sororidad de las mujeres donde Geraldine Bazán fue una de las galardonadas por su amplia trayectoria a la llegada al frontón de México, lugar donde se realizó dicho evento la actriz tuvo un encuentro con la prensa donde entre muchas preguntas se le cuestionó sobre la posible ruptura de Gabriel Soto, su ex marido con su novia yo no sé nada chicos, fueron sus palabras al cuestionarle sobre esto pero eso sí dejó en claro que no volvería con él, no para nada, cada quien tiene su camino ahora que se aproximan las fiestas decembrinas, la actriz aseguró que sus hijas pasarán la navidad con ella el año nuevo les tocará con su papá este 2022, en propias palabras de Bazán, fue un buen año trabajé mucho, hice una serie, me estrené como productora y vienen cosas buenas aunque en sus redes compartió un momento con un misterioso hombre aseguró que no tiene novio ni conoció a alguien ahora que fue a España en el evento también galardonaron a personalidades como Talina Fernández y Daniela Diturbide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!